Miembros de la Secretaría de Educación hacen referencia al desarrollo de las clases virtuales en tiempos de pandemia para los niños con discapacidad auditiva, buscando en cada uno de los menores la educación y la oportunidad de superación. De una manera muy forzada nos tocó recurrir a las aulas virtuales. Desde las casas los niños sordos vienen recibiendo sus clases con un profesor titular de su grado, también tiene intérpretes y estos le hacen facilitar el trabajo al niño en su casa. Hoy día vemos como los niños se sienten contentos y felices recibiendo sus clases a pesar de que tienen algunas limitaciones de conectividad. Por medio de estrategias y planes virtuales el personal del área de intérprete se refirió a estas metodologías para el beneficio de la población. En estos momentos en el tema de la pandemia, del aislamiento obligatorio, lo del grupo de modelos lingüísticos e intérpretes de lengua de señas han creado un plan estratégico virtual para que los chicos sordos estudiantes puedan entender las clases de la manera como se quiere. Entonces, junto con los intérpretes y los modelos lingüísticos se han creado unos acuerdos metodológicos junto con los docentes para crear fines, es decir, contenidos académicos virtuales por medio de videos donde el sordo puede apreciar en lengua de señas el contenido académico que el profe envía. Los estudiantes con discapacidad auditiva en Barranca Bermeja no creen en las barreras y por eso hacen uso de las herramientas tecnológicas educativas que la alcaldía distrital les suministra. Gracias por ver el video.